Hola Eduardo, cuéntame cómo va el desarrollo de Valga la Redundancia desarrollando América Latina, cómo están los preparativos acá en Ecuador. Bien, van bastante bien, este es el segundo año que lo vamos a hacer en Ecuador, básicamente hemos venido trabajando en una serie de conferencias y espacios en los que vamos compartiendo sobre la temática de datos abiertos, sobre el tipo de aplicaciones que se buscan y comentando el proceso cómo va a ser. Al igual que el año anterior, hay una fase nacional y una fase regional que se realiza simultáneamente en los 15 países ahora que van a participar. Entonces, la fase nacional es en octubre, a mediados de octubre, pero hasta esa fecha nosotros estamos haciendo visitas específicamente a espacios que congregan a desarrolladores, llámese universidades, llámese nuevos espacios de coworking que están surgiendo localmente y tratando de motivar y canalizar los talentos hacia la creación de aplicaciones cívicas y sociales basadas en datos que aporten a la solución de una problemática. Una de las cosas que queremos mejorar este año, o dando un poco más fuerza, es la participación de más equipos desde otras ciudades. Para esto estamos planificando charlas y estas sesiones en Guayaquil, en Quito, y estamos tratando de identificar otros espacios. En todo caso, la ventaja que tenemos es que el año pasado logramos posicionar muy bien el tema, más gente lo conoce y eso nos ayuda a abrir ciertas puertas y motivar de una manera un poco más sencilla lo que buscamos que es fomentar no solo la participación en el proceso como tal, sino la existencia de casos locales donde desarrolladores que analizan sus talentos hacia problemas que identifican en sus comunidades. ¿Dentro de esa problemática ya tienen, digamos, alguna temática particular en la que deseen profundizar? Realmente el año pasado definimos cinco temáticas tratando de orientar el interés de los desarrolladores. Probablemente algunas se repitan. El año anterior fue democracia, medio ambiente, salud, transporte y educación. Democracia quizás más orientada hacia el tema transparencia, porque el año pasado tuvimos la particularidad que fue un año electoral a nivel de unidades seccionales. Entonces había mucha información y datos que se cruzaban ahí o que de alguna manera se hacían públicos, aunque no con el formato de mi licencia de vida. En todo caso, las temáticas probablemente se repita educación, se repita salud, haya medio ambiente, pero todavía no hemos terminado de definirlas y esperamos hacerlo en los próximos días. Ok. Muchas gracias, Eduardo. Gracias.